Este tema no es para un disco, y que sea el audio no es perfecto. Es solo el resultado del insomnio y mal aliento en una noche donde se fusionaron sentimientos. Donde el corazón fue el instrumento que me decidía tocar tan fundamental como se ampliara en el rap. Este es otro tema más de esos que nadie va a escuchar, quizás solamente porque les caigo malo. El orgullo no les permite aceptar que lo básico no es falta de evolución sino de la mental. Tan simple como aprender a respetar, a brindar una disculpa cuando se sabe que se estuvo mal. Te guste o no, yo te voy a representar, y sacaré cara por ti que no me quieres ver respirar más. Bueno soy bien que hace menos malos MC's, es lo que en verdad hace falta aquí para poder surgir. Pero, pues todos quieren ser primeros, solo rimar no es un talento caballero. Rimar verdad, vivir con humildades, ser mayor, único y supremo talento verdadero. Puede golpearme, dispararme, no lo niego, pero si llego a levantarme voy a decirte de nuevo. Que fueron, los puños serios al cielo, mi salario que nunca obtendrá un títer en el del vivo. Yo siempre, o sea me trato de, de no decir mucho de lo que va a pasar porque simplemente es imposible. Yo no, no me acostumbro a decir si eso va a ser tan delísimo porque posiblemente la que no la vi. Pero, este, nada, yo estoy dispuesto a mostrar que hay canceruero, incluso después de la muerte. Son varios años que en esto llevo invertido, recitar se ha convertido en la manera en como vivo. Quizá el motivo, misión por la que he nacido, fueron mis desgracias causas de lo que me he convertido. Muchos no encuentran sentido a mi entrega, alegan que el rap no es música o que Tyrone está loco. Me ven hablando solo y dicen que estoy loco, cada vez que ensayo temas que quizá ayuden a otros. Son muy pocos, los que en esta misión animan, analizan tus rimas y en vez de envidia, te admiran, son por esos pocos. Que sigo en pie de guerra, hablando de conciencia en medio del caos que existe en la tierra. Esto va más allá de ser raperos, de protestar, oh, oh, de querer tener dinero, esto es algo en el pecho. Imposible de describir, el rap no debe ser de falsos, el rap debe construir, sí. Como los techos de carzón de Ali Primera, como el orgullo de oír mi alma y aler el rap. Debe ser la manera en que siguientes que era, conozcan como pensaban los hermanos de Fene. Cuando yo diga cáncer, todo el mundo dice, pero cáncer, cáncer. Cuando yo diga cáncer, ustedes responden, pero allá es cáncer. 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 Cáncer.